qué tal amigos cómo estamos soy pablo he vuelto nuevamente pero la verdad que mucha gente no me conoce y mucha gente si me conoce porque me ha visto en youtube cuando hacía mi programa de tablas self review en australia en mi actual bueno no en mi actual donde yo trabajaba por muchísimos años la cual he dejado el programa por la sencilla razón de que me dedicado a hacer asesoramiento personal mucha gente me escribía a nivel mundial de todas partes del mundo preguntándome por tabla de surf la sencilla razón es que trabajé en unas de las mejores tiendas de surf en australia y una de las mejores del mundo por qué motivo porque cada año nos visitaban los mejores shapes del mundo almerick los la marca de hd australiana jason j s chile james de la marca chile y muchos más nos iban a visitar a nuestra tienda a veces dos veces por año y nos daban unos trenes unos training de tabla porque han sacado este nuevo modelo porque le han puesto un single concavo porque han refinado los cantos porque han puesto un poquito más de doble de la cola porque el hecho más refinado porque el hecho con un rock que no está no está pronunciado porque las tablas funcionan porque los los cantos son gordos acá y aquí al final son más estrechos porque lo hacen las tablas ahora grovel que son mitad high performance mitad performance señores está buscando una tabla de surf es lo que me dedico estoy haciendo asesoramiento personalizado hace más de ocho meses que paré el programa me venía a vivir a uno de los mejores sitios del mundo una de las mejores izquierdas del mundo porque te digo que soy experto porque en australia el nivel de surf es muy grande en la cuna del surf y ahí es donde he pulido todos mis conocimientos he aprendido de los mejores con mucho sacrificio aprender todo cerca tabla de surf yo agarro una tabla con la mano y te digo al tiro qué tabla es si la han copiado es una tabla que se aparece mucho otro modelo llegas a un conocimiento que agarras una tabla la agarras con la mano y ya sabes que la tabla va bien porque son cosas muy muy simples que tiene que tener una tabla y funciona ahora porque te digo yo que te voy a ayudar porque en australia el nivel de surf es tan alto que llegaban a la tienda unos máquinas comparado yo con ellos y un puto paquete y le vendía las tablas a ellos me preguntaban a mí que qué tabla le servía a ellos yo le preguntaba cuánto pesas que modelo que molanda buscando qué tipo tabla corres cuáles son tus medidas cuántos litros corres qué tipo de ola quieres quieres surfear con esta tabla que andas buscando quieres una ola para tabla para olas medianas una tabla sobrecabeza una tabla tubular una tabla más skater que buscas qué es lo que quieres yo le hace una cantidad de preguntas por qué porque la única manera de saber qué es lo que el cliente quiere estás asustado no quieres ir a la tienda de la esquina porque crees que te van a engañar muchas tiendas en españa hay pocas muy pocas en españa en el sudamérica en europa que tiene los conocimientos que yo he tenido porque me pulieron las mejores tiendas de surf del mundo y por eso he ayudado a muchísima gente desde que paré el programa dedicándome asesoramiento personal a ayudarte y ayuda a muchísima gente a encontrar sus tablas perfectas que hasta el día de hoy me siguen escribiendo porque salen a comprar su segunda o su tercera tabla no quiere ir a la tienda de la esquina porque saben que lo van a engañar una tienda de surf que tiene 20 o 35 o 40 tablas y el resto ropa ese tío jamás en la vida ha tenido un training del cual he tenido yo cabrones jamás me siento afortunado claro que me costó bastante tiempo aprender todo de las tablas de surf muchísimo no es fácil pero aquí estoy yo para ayudarte para sacarte tu tabla mágica mucha gente dice es tío me compro esta tabla mira la mierda tabla que me han vendido porque porque el cabrón de la tienda no tiene ni puta idea se ha sacado la tabla que tiene esta estancada y este un paquete venga le vendo esta tabla y para afuera y se lo ha jodido no señores yo con esto lo que quiero es ayudarte compartir mis conocimientos así que desde hoy hasta el 20 hasta el bueno lo vamos a bajar hasta el 20 de noviembre asesoramiento personalizado gratis señores gratis miren qué hora hoy aquí en nueva zelanda me he venido a vivir acá he testeado muchas tablas y hoy me voy a asociar con mi ferrari con la tabla que me ha hecho james de chile un twin fin super high performer la verdad que esta tabla va que te cagas es impresionante le hemos reducido el rocker no 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 lo he puesto con un rocker muy pronunciado le he rebajado la cola un poco más estrecha que sea super super high performance super fino los cantos le he puesto la fin box un poco más atrás para que me dé más drive más control y más cosas mágicas que le he puesto aquí por debajo y los cantos así que señores si andas buscando un tablet surf no dudes en mandarme un mensaje a mi instagram pablo mental surf porque es gratis hasta el 20 de noviembre necesito saber qué tabla tienes qué medida qué litraje y cuánto tiempo ya haciendo surf y cuánto pesas mientras más información me des sobre tu nivel de surf va a ser muchísimo más fácil para mí ayudarte los dejo cabrones porque me voy a surfear ahí porque el aula está que te cagas y esto es mental surf